3, 2, 1, ¡Fuerzo! Porque la ha dejado, has empeinado el pelo, aunque no lo penséis, soy el que se ha metido menos. Tengo que ir a todo el parque, el sobaco huele al tabaco y a la boca de tu madre. ¡Tengo desgraciado, aquí no hay valientes, ¡tú eres un cobarde! Aquí no hay valientes, si tú eres un cobarde, a mí no puedes insultarme. Porque está muerta mi madre, tendrías que volver conmigo a desenterrarle. No dejo ni andes, que se escuche el parque, que hago que se escuche el parque. El non-zombie apocalypse. Mis socios no andan, mis primos así saben trabajar. Será mejor que no andes, pues me pongo por la ruta del colesterol, me sobran las carnes. Pues no vienes por las papelas, yo por la noche conduciendo con destes a mis padres. Porque trabajo repartiendo, haciendo rutas. Escuchando temas de nazis gutas. Escuchando y rapeando para estos niños que quieren tirarse pensada y no ejecutan. Yo estoy en la calle, dos meses y caigo yo. Caemos todos como el dominó. Claro que no es grande, el dominó. Y las palabras en mi boca, yo las domino. Fuera, hermanito está subiendo la escalera. Soy quien se expresa en la represa mental. Que no sabe inventar cosas de esas. Que pesa, masa y pisa, pisa y fresa. Gente que no pisa por naturaleza. Si, por naturaleza hay algo que quieren cambiar. Vos tenés una presa mental. Mi rap es libertad. Si, hermano, nosotros somos los seres de alto calibre. Estas aves siguen libres. Estas aves siguen libres, pero no están volando. Están desnutridos en un nido con sonido random. Estoy durmiendo, pero me siento y tanto. Armando fuego, Diego Armando. Homie. Algo que valga el doble la story. En mi templo se escuchan los high-hands del rolli. Mi enlace es como tú. Escapando de la poli. Después de la poli. Mi compadra cool. Estoy pues for the money. Suena bien el trap, cuenta cash. Smash, homie. Mi hermano, Smash, homie. Si yo te falta, va a hacer tu carrera. El paso que yo den falso, va a construir tu escalera. Quiero estar arriba, es una pasarela. Dicen que la fama es buena. No te dicen que la fama tema. Por tienes mi mechero, pa' cuando hay un día en el que esa fama no te lleva. Sube arriba, pero cuida esta acera. Jesús, tú tienes cristales porque un día aquí fuimos peceras. Tiro las redes y a mí me la suda. No hablo de las redes, de los que suben historias en altura. 24 horas y me la suda. El hecho de estar arriba es lo que hace tener miedo. La última de esas alturas. Lo que uno llama el miedo, yo lo llamo aventura. Estoy siempre aquí puesto firme pa' cualquier circunstancia. Me la suda que aquí haya amargura. Aquí hay amargura. En la mente tengo ideas, pero todas las veo oscuras. Colegas, si la fama quema, voy a disfrutar la quemadura. Eh, eh, pero disfruto mientras me bebo mi fruta con la puta dentro del grupo. Eh, si viene ese humble escupo, sabemos lo que hacemos desde gana al instituto. Eh, miramos a todos, le hablamos al mono, engañamos al loro porque lo cuenta todo. Ellos, hermanos, ya lo saben, me conocen por mi apodo. Por mi nombre solo cuatro moros que no entienden idioma. No entiendo el idioma. Salgo fuera y hablo hasta con las palomas. Le digo a Cristo que baje, que me siento a sola. Me dice que suba y ya está encima la farola. Eh, eh, haciendo equilibrio. Sale feo el taqueo, pero guapo el vídeo. Me responde el último patrón. Tu cuarto oscuro no tiene habitación. Estás metido en tu presión porque en la sartén ya hay un punto de cocción. Toque mi presión, tu refreo sufriendo depresión. Dime, coletilla, de verdad, tiene que ser un putadón. Quedar cuatros en filtro es porque te toque yo. A ver cómo he perdido. Y si soy un gordo, loco y depresivo. Y encima en la tarde, hermano, tengo que fumar ruido. Para calmar los pensamientos intrusivos. Estás muy loco. Necesitas del bond. Pero yo soy Wiz Khalifa dentro del bond. Porque la marihuana sirve de inspiración. La marihuana no es la aspiración. Te estás poniendo una camisa fuerte en tu habitación. Mira si tú voy yo, que me estás haciendo los porros en el sofá. Es noob dog. Último. Así de claro la bufanda te la aprieto como un mafioso. Y te corto la garganta a los colombianos. Pero eso que soy hispano no soy negrata. No me confunda con uno de esos chalados que te sacan la pipa. Yo te digo la verdad y eso a ti te irrita. Te irrita bastante. Mi rap es puro laxante. Te deja patas abajo. Mira, mira. Miserable lo mato todo el mundo. Te dice que me pega no sé qué. De unas hostias que te tumbo. Quistones es el que aporta. Dice que me saca la navaja. Si le da el susto ¿por qué se costa? Muerto de hambre. De los que se desmayan cuando ven sangre. Eres un toy. Y cuando veo una pelea. Ay, yo no quiero. Yo me voy. Y así como termina. Porque Kizone con arte parte en la rica. Ese chaval. Un ser ya detestable. La toga no se mete por la sanción. Que a alguien le peste la implicidad y le pongan un cable. Me cago en Dios. Me saco la polla. Y tu madre disfruta tanto un detector de metales. Un detector de metales. Yo me siento la triste dios pero no quiero contarme. Yo. Yo. Conoce mi historia. Por eso es mi puta madre. No, 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 no. Tu madre me la chupa como un liqui. Siempre que pillas fetas haciendo 50-50. El tipo te acaba un látex y se fuma un piti. Follándose una gorda que tiene un tatuaje Hello Kitty. No hay una peli. Se va a hacer nada. La república llegan. Estan escuchando mis barras. Te dejo la mente seca. Del co, de p*****, soy yo. Se va a guardar. Mira primo. Tu rima es obvia. Yo cambiaré la historia. Estoy invadiendo Varsovia. Tú en la República se caes sovia. Yo te meto los tanques, son las puertas de Polonia. Voy de Polonia. Tu viva la aconía. Mirando a Polonia como a Polonia. ¡¿Qué?! Yo soy el demonio, la fuerza del manicomio Mira primo, tú en tu ordenador, haciéndote una paja como un perdedor Mira primo, yo te hago una sangría, un rapero con trono que sale a 10 pajas al día Último Estás hablando, pasillero Bart, que estás hablando si estás más pasado que la pan Y el rey no como que, yo soy el rey, esto es la Playstation contra la Game Boy Advance Puedo hacerte lo que quieras, tú rapeas, pero veo en el vertedero, niño rata ¿Por qué te acercas tanto, tío, no hay tanto feeling? No me llames hermano y mucho menos primi Hazte el conductivo con tu puta vida, puto gordo Por ejemplo, apúntate a spinning Mierda, estoy aquí como Drácula, te expirmo al máximo ¿Has visto que ha hecho el léxico? Tengo igual a artistas como Jaycee o a Casey O, pero no Tengo más valores, más cojones en improvisaciones, soy vuestro, el don de dones Hostia, has visto coletillas, tiembla en primera ronda y sus piernas, tiembla ¡Última! No, estoy bailando en tu tumba, haciendo lo que quieres primo y te perturba Que dices rapero, yo no estoy en el gimnasio, tú eres un pajillero que se mete en clase de zumba Que dices loco pifo, luego te perturba, tu novia es tan tonta que la chupa por la curva Así que loco madre mía, el pifo folla mucho, pero llega a casa y siempre se masturba Que dices loco primo, estás cantando lo que quieres, va de niño y calle pero vive en una urba Así que loco primo, estoy haciendo lo que quieras, venga compadre, otro fandango por tu tumba ¡Tiempo! ¡Muy! 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 ¡Muy!